¡Hola, panas! Y bienvenidos a Historia de Curiosidades. Para hoy, vamos a hablar de Dark Next Takeover, el mod de Peebie de Padre de Familia, otro mod de Peebie que sí vale la pena. De hecho, es el pana de Peebie Apocalypse. Sin nada más que decir... ¡Empezamos! La historia comienza en un día normal en Quahawk, en donde la familia Griffin andaba viajando en auto, dejando a Brian Estudia en casa. Todos estaban bien y vivieron felices por siempre. ¡Hasta que llega este enano peli azul y le vas a todo el lugar! Ya que detrás de Boyfriend venía la corrupción de Peebie, quien viene a corromper todo a su paso. Al principio, la gente no le importaba este peligro, hasta que vieron que las personas alcanzadas por el glitch se volvían negras. ¡Se volvían corruptas! Boyfriend al ver esto, va a la casa de los Griffins para avisarles del peligro, pero cuando llega a la casa, atrajo el glitch con él. Y lo peor es que la familia Griffin terminó siendo consumida mientras estaban en el auto. Brian y Stewie se enteran a tiempo y se arman de valor para enfrentarse al glitch junto a Boyfriend. Y con esto comienza la primera canción. En vez de la canción, Lois termina aventando a Boyfriend a la ventana. Y si eso fuera poco, Brian termina siendo corrompido por el glitch, dejando a Stewie solo. Sin opciones, Stewie trata de escapar, pero es acorralado por Brian y por Peter en su habitación. Afortunadamente, Peter recupera la conciencia y logra liberarse del glitch. Y ahora con el apoyo de su hijo, trata de detener a Brian, pero justo en ese momento aparece Lois asustando a Peter, lleno de arrepentimiento por haberla corrompido. Mientras que Stewie, como todo un conche de su madre, termina abandonando a su padre, teletransportándose a otro lado. Pero Lois logra infectarlo antes de que escapara. Un poco raro esta parte, ya que la wiki nos dice que escapó para no infectar a Peter. Como sea, Peter, al no saber cómo detener todo esto, decide escapar saltando por la ventana, encontrándose a Boyfriend, quien apenas se estaba recuperando de la madriza que le dieron. Mientras tanto, en el bar de la almeja, Joe y Wackmeyer se estaban enfrentando contra Cleveland, que se veía deplorable. Así es, se volvió más ne**o. Por suerte, tenía a sus amigos que lo estaban salvando de la mejor manera, disparándole. Eso realmente funciona, ya que después de dispararle 10 veces, logra liberarse del glitch. Y de ahí, se revela que todo este tiempo estaba fusionado con el gemelo malvado de Peter, Retep. Para los que no lo conocen, en el episodio 19 de la 12ª temporada, llamado Meja Pesta, hay una escena en donde Peter pierde su mano por una estupidez. Lo demás, ehm, tienen que verlo. No traten de buscar la lógica, ya que es uno de los tantos chistes y sentidos de la serie. De ahí, Wackmeyer, sin ninguna explicación, es teletransportado en el centro de la ciudad, encontrándose a Stewie. Si recordarán, Lois alcanzó a infectarlo a último minuto. Por ende, Wackmeyer le tocará enfrentarse a un infectado Stewie. Pero antes de eso, vamos a ver cómo está Peter y Boyfriend. Por cierto, les invito a estar en el server de Friday Night Funky Comunidad Hispano Hablante, en donde tiene lugar eventos, chamba para los que quieren estar en un mod y mucho más. El link estará en la descripción. Volviendo con Wackmeyer, se enfrenta a un infectado Stewie. Pero este no es cualquier infectado, ya que la mutación es tan grande que lo vuelve en el más peligroso. Tanto que hasta hace dudar a Wackmeyer de disparar. Y en un momento del combate, Stewie ataca a Wackmeyer, hiriéndolo de gravedad. Pero él se resiste ante la corrupción, aunque pierde su brazo. Poco a poco, Wackmeyer logra liberar a Stewie de la corrupción. Y en lugar de darle las gracias o ayudarlo en algo, decide irse solo el muy conche. Su Peter logra encontrarse con sus amigos y planear ir al aeropuerto para escapar de la ciudad. Pero aparece Ernie. Para los que no sepan, este pollo amarillo es el archienemigo de Peter en la serie. En donde se la pasan agarrándose a piñas en varias ocasiones. Y en el mod está infectado y no les deja subir al avión. E incluso infecta a Peter dos veces. Pero gracias al apoyo de sus amigos, logra resistirse ante el glitch. De ahí, logran subirse al avión y despegan lejos de la ciudad. Hasta que de repente, el hijo de Cleveland, Rallo, entra al avión estando infectado. Y lo peor es que es fuerte como la corrupción de Stewie. Esta vez, el grupo no tiene suerte. Ya que logra infectar a Wackmeyer y de ahí prende fuego al avión y provoca que se estrelle. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, solo mira la transformación de Stewie y de los demás personajes, que sí inspiran miedo. Este mod es una prueba más de que los mods de PeeBee también pueden ser buenos. Y ahora, vamos a ver las curiosidades. Y todo detrás de este mod. En la escena donde Peter se libera del glitch, vemos que recrea la Griffith pose. Para los que no sepan, es una pose muy icónica en la serie de Padre de Familia. Que apareció por primera vez en el episodio El Lado Ciego. La razón de por qué Wackmeyer se resiste ante el glitch es por su sistema inmunológico, desarrollado por tener todas las enfermedades existentes. Esto hace referencia al episodio Noche de Brujas en Quahawk, en donde Peter y Joe le inyectan enfermedades como broma, pero no le hacen efecto ya que tienen todas. En una parte de la canción Twinkle, podemos ver la famosa expresión de Wackmeyer de la serie. En una parte de la canción Dead Lights, podemos escuchar esta frase de Peter. Esta frase está sacada del capítulo 2 de la décima temporada, llamado Fiesta de Hongos, en donde Meg le dice todas las verdades a su familia. Por lo que podemos ver en el mod, Peter es el primer personaje en infectarse con el glitch, pero sorprendentemente también es el primero en curarse. Esto lo convierte en el primer personaje que se cura del glitch, no solo del mod, sino de todos los mods de PB en general. En los archivos del mod, podemos encontrarnos con esta animación, que se basa en la animación Sonic Funeral, solo que cambiando a los personajes de Sonic por los del mod. Si vemos el fondo de la canción Final Fight, podemos ver esta oreja, que le pertenece al avatar del director del mod, Mini Simba. Este no es su única aparición, ya que cuando presionamos la tecla 7 en cualquiera de las canciones del mod, pasará esto. Si agarramos menos de 10 balas en la canción Fashion Values, pasará esto. En la canción Deadlights, es posible pasarse la canción sin presionar ninguna flecha, gracias a la mecánica de la canción, que consiste en presionar espacio para que el glitch no llegue hacia Boyfriend ni a Peter. Este mod ha tenido un chingo de cambios, ya sea de canciones, escenarios y hasta la historia. También se espera que en la próxima actualización del mod, vuelvan a hacer cambios de la historia. Eso quiere decir que este video... fue en vano. En la última canción del mod, justo en la última parte, podemos escuchar la intro de la serie. En los archivos del mod, podemos encontrarnos memes. Y dime, ¿qué otro dato has encontrado? Te invito a comentarlo para que sepamos más de su historia y curiosidades. Un saludo a los fans que estuvieron en el estreno del video anterior, también para los devs de Versus Yamiro, a Zack, y un gran saludo a Kiveli, quien me ayudó con el audio de este video. Me llamo Kilebi, no Kiveli. Ya no se acuerdan ni de mi no... ¡Ya se la saben! Si quieren ver más de mí, pueden ver mis otros dos trabajos que se los tengo en los lados. Se los recomiendo demasiado. Así que... ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós!